El enojo de Maxi con gran hermano el reingreso de Alfa a la casa. Maxi nunca tuvo buena relación con Alfa, tenían muchas peleas dentro de la casa más famosa de la Argentina. Ahora, la guerra continúa afuera, ya que el cordobés estalló de bronca luego de enterarse que Golter Santiago reingresaría al reality. Al descargo lo posteó en sus redes sociales. Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas a donde a mí me prohibieron estar. Y me dejaron solamente salir por Zoom. Consultó para ver cuál era la consecuencia de eso. A ver, digo porque yo cumplo las reglas y él no, comenzó el novio de Juliana Díaz. Y agregó, y no solo que no tiene malas consecuencias, sino que lo premian. Va a entrar al programa. Van a darle el gusto porque es algo que él quería y sabe que a ellos le rinde. Por ratín. Por plata van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación. La arrogancia y tantas cosas más que ni me animo a decir. Terrible, un asco. Espero que sea una estadía muy pasajera, más que nada por mis compañeros. Porque después de aguantar tanto y verlo entrar de nuevo a ese tipo. Ver entrar de nuevo a ese tipo va a ser un infierno. Pobres. Espero que por lo menos sea entretenido. Cerró el ganador del cero kilómetros. El pasado lunes 6 de marzo Santiago del Moro anunció el ingreso de Alfa a Gran Hermano. En menos de 24 horas entra a la casa más famosa del mundo. Alfa. Ya se van a enterar todo, a prepararse porque esto se pone muy lindo. Si bien no explicó los motivos. Desde el programa de Georgina Bárbarosa se encargaron de contarlos. Va a ingresar con un vestuario muy particular, estén atentos a la vestimenta de Alfa. Estos últimos días, Gran Hermano va a hacer una caja de Pandora. Habrá muchas sorpresas. Reveló Analia Franchin. Para mí Romina abandona la casa cuando lo vea él, Romeo Nancy Pasos.